Ok amiga, voy a tratar de enseñarte cómo hacer Running Dictation y para hacerlo voy a usar a mis estudiantes que van a ser unos animales de peluche y puedes tener equipos de tres o puedes tener equipos de cuatro. Y cada estudiante tiene un rol y divides a toda tu clase en equipos de tres o cuatro y cada uno tiene un papel y un lápiz menos el que corre y por supuesto este conejito puede correr rápido entonces él va a correr. Y me gusta tanto este juego porque a algunos alumnos les encanta correr pero a otros no, son súper flojos y no quieren hacer movimiento para nada. Entonces este juego es fantástico para diferenciar. Entonces el corredor lo que hace es salir de la clase y no tiene que salir de la clase. Tú puedes poner las oraciones en papelitos en otra parte del salón de clases como por ejemplo puedes ponerlos en una pared y los alumnos van a esa pared. Pero a mí me gusta poner mis oraciones fuera de mi clase para que los alumnos tengan que salir y buscar las oraciones. Y los pongo en un papelito nomás y a veces los pongo lejos de mi clase para que tengan que correr. Y luego buscan las oraciones como por ejemplo esa oración había un elefante que se llamaba L y el estudiante que lee la oración necesita memorizar esa oración. No puede usar su teléfono, no puede escribir, no puede como gritar desde ahí para a su equipo. Y puede memorizar como palabra por palabra si quiere, pero eso requiere mucho correr, ¿no? Entonces dice, ok, voy a tratar de recordarlo. Había un elefante que se llamaba L. Ok, boom. Entonces va corriendo a su equipo. Entonces le grita al escritor, había un elefante que, oh no. Entonces va a correr y tratar de recordar el resto de la oración. Entonces el escritor necesita escribir exactamente palabra por palabra, dictation, un dictado. Había un elefante que se llama. Entonces el escritor necesita, perdón, el escritor está tratando de escribir exactamente lo que el corredor le dijo y el corredor necesita tener atención también. Como por ejemplo, no, 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 hay acento sobre la I o que no se escribe con K, etc, etc. Y luego los otros miembros del equipo también tienen un rol como ese tipo va a traducir. Entonces va a decir, there was an elephant, etc. Y luego el artista necesita dibujar lo que, bueno, las oraciones. Entonces cada miembro del equipo tiene un rol diferente. Y puedes diferenciar mucho esta actividad porque las oraciones que usas determinan si es muy difícil o si es de un nivel muy alto o si es de un nivel muy bajo. Y la cantidad de oraciones que usas como puedes usar. Para mí me gusta usar como siete oraciones diferentes, pero puedes usar menos o puedes usar más. Y también a mí me gusta formar una historia, un cuento. Entonces al final necesitan organizar las oraciones en un cuento que tiene sentido. Y pues es súper divertido y fácil. Y espero que me digas si esto te ayudó a entender más. Oh, y al final, a mí no me gusta darle un premio al equipo más rápido. Porque creo que es mejor que tengan mejores oraciones y sin errores. Entonces en algún momento yo digo, ok, ya se acabó el tiempo y entreguen lo que ustedes tienen. Entonces yo más tarde miro lo que han escrito y luego le doy un premio o declaro un ganador para el equipo que lo ha hecho mejor. Bueno, me dices si tienes preguntas, ¿eh?